Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre tuve a ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas laena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Oh 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 Va a sobrar entonces que yo quiero Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rancón Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Baby I think of you, when I'm all alone and it's at best too Bet you think about it too, can't nobody love you like I do Baby I think of you, when I'm all alone and it's at best too Bet you think about it too, can't nobody love you like I do 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 Baby I think of you, when I'm all alone and it's at best too Bet you think of you, when I'm all alone and it's at best too Bet you think about it too, can't nobody love you like I do 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 Like I do